Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a lanzarla. Bueno, muy buenas tardes. Yo me suelo tomar dos cafés, porque si no, no me despierto. Bueno, Elena Matute, para los que no la conocen, aunque aquí hay mucha gente que la conoce, es catedrática de psicología experimental en la Universidad de Deusto, donde dirige el Laboratorio de Psicología Experimental. Un laboratorio que cuando vino James Randi a Bilbao, acogió al famoso mago, que como ustedes saben, desenmascaró James Randi, y estuvo con Elena y con sus colaboradores durante un par de horas o tres horas en una sesión de trabajo. Elena y su equipo investigan el funcionamiento de la mente humana, especialmente los procesos de aprendizaje, los sesgos cognitivos, las ilusiones causales, las pseudociencias y la relación entre humanos y algoritmos de inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que ayer nos anunciaban que había servido para detectar un nuevo antibiótico contra una superbacteria de esas que están poniendo en peligro la salud humana. Es autora de varios libros, pero yo les recomiendo, el que tiene publicado hace ya tres o cuatro años, que es Nuestra mente nos engaña, Sesgos y errores cognitivos que todos cometemos, que es un libro en el que se mezcla el conocimiento con la experiencia de Elena, por ejemplo, cuando va al monte y es víctima de un sesgo cognitivo. Léanlo porque aprenderán mucho de ustedes mismos. Elena, esta frase ya es de ella, perdón. La inteligencia artificial, dice Elena, hace uso de principios psicológicos para aprender y relacionarse con nosotros. Esto puede ser bueno, pero también muy peligroso. Por ello es necesario comprender cómo nos relacionamos con estas máquinas, qué tipo de riesgos entraña esta relación, qué tipo de errores y sesgos cognitivos podemos esperar que desarrollen tanto las inteligencias artificiales como nosotros. Y por qué es necesario pausar los experimentos con humanos que se están haciendo sin control para desarrollar estas inteligencias artificiales. Esto lo dice Elena y ahora nos va a explicar por qué sostiene esto y por qué es una de las firmantes de ese documento que tanto recuelo montó hace unas semanas en todo el mundo. Elena, todo. Pues muchas gracias Luis Alfonso y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí en este día que nos ha salido tan bueno, después de tanto tiempo le decía no va a haber nadie con este día. Bueno, gracias también a John por este cartel tan estupendo que ha hecho, además creo que con ayuda de una inteligencia artificial, pero yo no le quito el mérito, él dice que lo ha hecho la inteligencia artificial, yo digo que lo ha hecho él con una herramienta. Bien, yo aprovechando que estamos en Bilbao y sabiendo que aquí seguro que hay mucha gente que sabe jugar al Moos mucho mejor que yo, voy a empezar con una inteligencia artificial que hicimos hace muchos años aquí en Bilbao. Bueno, estábamos a finales de los 80, ha llovido un poco, estábamos trabajando en inteligencia artificial y yo como psicóloga y algunos colegas estábamos un poco queriendo hacer entonces algo más parecido a la inteligencia humana y más flexible y que fuera capaz de aprender en contraposición a lo que se estaba haciendo entonces, seguro que aquí hay ingenieros que recuerdan los sistemas expertos de la época y bueno, en aquella época también cuando te ponías a hacer, a investigar en inteligencia artificial era muy común investigar con juegos. Todo el mundo estaba investigando con ajedrez y sistemas expertos y nosotros decíamos aprender, es que el ajedrez son máquinas de fuerza bruta, no tienen más que memorizar todas las posibilidades, lo divertido es el Moos. Entonces, bueno, nos pusimos hacia un juego que jugaba al Moos, teníamos un programa base que jugaba al azar y sobre ese construimos nosotros un modelo que en principio incorporaba las teorías del aprendizaje humano y el aprendizaje animal, el aprendizaje de una paloma, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, bueno, si nuestra teoría de cómo funciona el aprendizaje es suficientemente buena, pues este sistema tiene que ser capaz de aprender con suficiente flexibilidad como para ser mucho mejor que los que están jugando al ajedrez. Entonces, bueno, lo dejábamos jugando todas las noches contra el programa que jugaba al azar, que el programa que jugaba al azar solo sabía las normas, nada más, lo habíamos programado y sus decisiones eran aleatorias. Y lo dejábamos jugando por las noches y lo que obtuvimos fue esto. A ver, hoy en día está muy superado, os lo digo un poco solo para que veáis lo que había hace muchos años aquí en Bilbao en un grupito pequeño y sin repuntos, ¿vale? Este era el programa que jugaba al azar, ya veis que sus decisiones estaban al 50%. Este era uno más parecido a lo que se hacía en la época con aprendizaje de reglas, que iba aprendiendo qué reglas funcionaban y cuáles no. Y este, que era el nuestro, que se llamaba el cashlet, este estaba aprendiendo utilizando un sistema conexionista, que de alguna forma daba pesos a lo que iba aprendiendo. Iba dando más y más peso según su decisión, se acercaba a la decisión correcta, la premiaba. Y si se equivocaba, pues la castigaba, le quitaba peso, ¿no? Bien, y eso, a ver, no nos lo inventamos nosotros, nosotros estábamos tomando teorías del aprendizaje animal y algo que estaba entonces también empezando en inteligencia artificial que eran las redes conexionistas y las redes de neuronas artificiales. Y ahí estaba, por eso quería yo enlazar, para que veáis un poco de dónde viene todo esto, hay el pionero, los pioneros, uno de ellos era Hinton, que probablemente estáis hartos de leer en la prensa estos días, que Hinton se ha hartado del tema, de lo que se está haciendo ahora, del peligro que con el tiempo todos nos hemos dado cuenta, que esto puede llegar a suponer, y están diciendo, hay que pausar, hay que regular, hay que ver cómo lo hacemos. Porque ahora, hace 30 años, yo estoy convencida que Hinton no se daba cuenta, como nadie nos dábamos cuenta, de que esto iba en serio, es decir, está haciendo una máquina que prende, ¿no? Entonces, a día de hoy se ha dado cuenta que puede ser muy peligroso, ha dejado Google y está muy centrado en convencer a los gobiernos y demás que hay que hacerlo muy bien, porque puede ser muy bueno, como nos ha dicho Luis Alfonso en el momento, puede ayudarnos muchísimo en ciencia, en salud, en cantidad de cosas, pero tenemos que conseguir hacerlo bien. Entonces, voy a ver si consigo explicar un poco cuáles son los, bueno, los miedos, sí. Me voy a centrar un poco más en la parte negativa, pero no porque no crea que no hay parte positiva, sino por la necesidad de hacerlo bien, que entonces no lo vimos nadie de los que estábamos ahí. Entonces, yo creo que para comprenderlo es importante comprender también cómo funciona el cerebro humano y qué es lo que estas inteligencias artificiales tratan de imitar realmente. Y una de las principales funciones del cerebro humano es la predicción. Predecir qué es lo que va a ocurrir a continuación, porque eso nos permite sobrevivir. Eso es fundamental. Os voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿Veis un cubo aquí? Bueno, sí, ¿no? Os dais cuenta que el cubo no está, ¿verdad? Las aristas no están dibujadas. A partir de cuatro puntos os habéis imaginado un cubo. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes de que nos inventamos la realidad, la construimos a partir de muy pocos datos. Esa es la inteligencia humana. ¿Veis? Y eso es la inteligencia animal también. ¿Veis? Los animales también tienen este tipo de heurísticos, que es el lado bueno de los sesos. ¿Vale? Heurísticos y sesos. Son atajos cognitivos. A partir de cuatro datos, no necesito esperar a tener todos los datos para imaginar que hay un cubo y acertar en el 99% de los casos. Esto que acabo de decir es muy importante porque he dicho el 99%. Quiere decir que de vez en cuando voy a meter la pata. Y en este ejemplo del cubo, que es una tontería, además es muy fácil y es el 99%. Pero hay casos en donde hacemos lo mismo, predecimos la información que nos falta, pero la cierta no es del 99%, lo cual es del 80%. Y a lo mejor la situación es un poco más grave que imaginar un cubo. Es decir, lo que estoy mostrando aquí, y el gato también, también está viendo ahí, a los gatos me gusta sentarse en cajas. Entonces prefiere esa caja, esos cuatro puntos, que estos otros cuatro. Igual que nosotros. Lo que estoy mostrando aquí es que como tenemos esta capacidad y esta necesidad de imaginar cosas, de saltar a la conclusión, de razonar de forma muy rápida, pero con gran margen de error, pues de la misma manera que vemos el cubo, va a pasar que vemos cosas como un poco raras también, ¿no? Es consustancial. Si tienes la capacidad de imaginar un montón de cuatro datos, pues a veces imaginas lo que no hay, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que estamos siempre dando sentido a la realidad. Hay una construcción por nuestra parte. Y cuando hablamos de inteligencia humana y animal, hablamos de esto, de esa capacidad de construcción, de esa capacidad flexible. Y hablamos de aprendizaje, de aprender a construir todo esto, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de inteligencias artificiales, lo primero que nos vendieron es que, guau, con la inteligencia artificial se acaban los sesgos humanos, decisiones racionales, nos vendían hasta la idea de vamos a tener políticos sin sesgos y sin intereses y, bueno, como calculadoras, ¿no? Pero, claro, no estamos haciendo calculadoras. Estamos haciendo inteligencias artificiales que queremos que vean aquí el cubo. Y si ven aquí el cubo, ¿qué va a pasar? Pues que van a ver también cosas raras y van a tener sesgos como nosotros. Y es que es consustancial. Fijaros, además, a ver, que no es nada nuevo, que estoy insistiendo, esto viene de hace mucho. En una charla que di aquí en Bilbao también, estoy trayendo todos los ejemplos de Bilbao, porque seguro que muchos de vosotros estuvisteis ahí. En la Cátedra de Cultura Científica, en 2014, claro, he pegado un buen salto desde entonces, pero sí que dije también, claro, sin saberlo, porque todavía no teníamos inteligencia artificiales con sesgos en el mundo, pero decía, un poco lo que os he explicado aquí, si queremos que no sea una calculadora, queremos que sea ese flexible, que aprenda a partir de pocos datos, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener errores, igual que nosotros, va a ser muy buena como nosotros en muchas cosas, y nos va a superar en muchas cosas, pero va a tener errores. Y en aquel momento, os puedo decir que, bueno, se me acercaron luego muchos ingenieros, me escribieron también, me decían, ten cuidado, porque la inteligencia artificial es, en fin, al cabo, el software está todo programado, me decía, vale, está programado, pero es inteligencia flexible, luego va a tener errores, me decía, no, no, es cuestión de, bueno, lo hemos visto después, con el tiempo ha salido en la prensa mil veces, que está, se están viendo cantidad de sesgos, que además, en muchos casos, son realmente peligrosos. Va a pasar, pasar. A ver, digo que estamos, lo que estamos viendo en la prensa, que muchas veces, se están descubriendo sesgos, que el problema es que nos descubrimos, a posteriori siempre, porque, claro, no podemos adelantarnos, y que muchas veces, sí que son peligrosos, porque, estamos viendo, que muchas veces, se concentran en la discriminación, por ejemplo, de las mujeres, frente a los hombres, o de personas de determinada raza, es decir, el error, no sabemos nunca dónde va a estar, pero, pero es consustancial, a ese tomar decisiones, con pocos datos, ¿vale? Un poco, la idea es, tenemos que tener claro, que errores va a haber, y sesgos va a haber, y no sabemos nunca dónde van a estar. Entonces, claro, cuando se, nos están vendiendo, que podemos utilizar, por ejemplo, inteligencia artificial, para predecir la enfermedad mental, meses antes, utilizando los tweets, de una persona, nos están vendiendo, que podemos predecir, la personalidad, por los likes, y por los otros, de las personas, nos venden, que se puede utilizar, para predecir el crimen, a ver, si todo eso sí, podemos usarlo para lo que queramos, ya hemos visto, que puede tomar decisiones, a partir de muy pocos datos, ya más va a aprender, y si le damos millones de datos, como se les está dando ahora, sus decisiones serán mejores, pero, tenemos que saber, que el error va a ser enorme, en algunas de estas áreas, en otras no tanto, entonces, la cuestión sobre todo, lo que, lo que mucha gente, estamos pidiendo, es, hay que frenar, o sea, no podemos poner esto, a predecir el crimen, y a detener a personas, porque la inteligencia artificial, ha dicho, que va a cometer un crimen, a día de hoy, se está impidiendo, a personas, que por reconocimiento facial, se les impide volar, en un aeropuerto, porque una inteligencia artificial, la ha reconocido, y le ha asociado, con este otro, que es un delincuente, no sé, no me puede detener, solo porque alguien, me ha confundido, con un delincuente, todo así, vale, entonces, se está haciendo un uso, que es bastante peligroso, y no se está teniendo en cuenta, no nos está vendiendo bien, el nivel de error que hay, que todavía es muy grande, entre otras cosas, pero no solo, lo que más se está diciendo, es que el error que hay, y los sesgos que hay, es porque las bases de datos, que se utilizan, para alimentar a estas inteligencias artificiales, están muy sesgadas, vienen de un mundo sesgado, por tanto, están sesgadas, pero lo que os estoy intentando transmitir, es que no solo son los datos, es también esa capacidad, de ir más allá, se puede convertir, como digo, en un problema grave, os traigo el ejemplo, lo habréis visto en la prensa, también son ejemplos, algunos antiguos, el ejemplo del crimen, por ejemplo, lo que se ha visto, es que, para predecir, el crimen, acaba utilizando otras variables, que están asociadas con el crimen, como puede ser, pues la pobreza, o el tipo de barrio, donde vive alguien, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Manda más patrullas policiales, a esos barrios, con lo cual, son barrios, que están tremendamente vigilados, estoy hablando de Estados Unidos, ¿qué pasa con esos barrios, que están tremendamente vigilados? Pues, que un chaval, desde que es pequeñito, cualquier travesura que comete, estaría fichado, mientras que otro, de su misma edad, en un barrio rico, que no está sometido, a esa vigilancia constante, puede estar haciendo, exactamente lo mismo, sin tanto problema, es decir, que esto lleva, a muchas, discriminaciones, que pueden ser graves, puede llevar, en el fondo, fijaros, que mucho de lo que están haciendo, estas máquinas, es reconocimiento de patrones, de la misma manera, que podemos reconocer, aquí un animal peligroso, pues, y que además, esto nos ha permitido, sobrevivir, y es muy, muy bueno, que un ser, un organismo inteligente, o un ente inteligente, sea capaz, de ver, que hay algún peligro, de salir corriendo, y queremos, que la inteligencia artificial, también lo pueda ver, pero a la vez, conlleva estos problemas, ¿vale? Aquí tenemos, un ejemplo, de algo, que las inteligencias artificiales, pueden hacer muy bien, probablemente, si no lo sabréis, en diagnóstico médico, están dando, resultados muy buenos, pueden discriminar, muestras, de tejido benigno, de tejido benigno, con gran, precisión, bien, la única, lo único, la única sorpresa, que os traigo aquí, es que, este experimento, concreto, que os traigo, no se hizo con, inteligencias artificiales, sino con, palomas, que son también, muy buenas, haciendo, discriminación, reconocimiento, de patrones, las palomas, conseguían, a nivel individual, un acierto como del 85%, en mamografías, un 85%, a nivel individual, cuando lo que se hacía, era comparar, aglutinar los datos, de muchas palomas, y sacar el resultado medio, los datos de las palomas, ascendían al 99% de precisión, bastante por encima, de los expertos humanos, y yo creo que bastante, por encima, a día de hoy, de la inteligencia artificial, entre otras cosas, porque las palomas, a nivel visual, son súper buenas, las aves en general, entonces, bueno, son cosas, que la inteligencia artificial, puede hacer muy bien, va a seguir mejorando, pero en otras, en las que hay, grandes problemas, ¿vale? Y, en el fondo, a lo que tenemos que ir, a lo que queremos ir, con esa carta, que os ha comentado, el cual, al principio, que hemos firmado, bastantes personas, a donde vamos, es a la necesidad, de legislar, para que todo esto, sea para bien, para que, funcione bien, entonces, solamente con los ejemplos, que os he puesto hasta ahora, yo creo que ya se ve, que hay que buscar, un equilibrio, entre, bueno, hasta donde dejamos, que invente, porque cuando, nos dice que allí hay un cubo, donde está el cubo, cuando nos dice que hay un cubo, está inventando, hasta donde es invención, hasta donde es alucinación, cuando estamos, perdonad, a la que me ha pasado, esto ya sería una alucinación, ¿no? Un poquito más de lo mismo, pero todos lo vemos, es una alucinación, que no tiene peligro, nos parece divertida, pero es más de lo mismo, cuando estamos, para agarrarnos a la realidad, tendríamos que tener todos los datos, y eso es imposible, y tampoco le pedimos eso, a la inteligencia artificial, lo único que queremos, es que sea capaz, de imaginar un poquito, pero sin pasarse, ¿vale? no queremos que llegue a alucinar, y es lo que está pasando también, si os fijáis un poco, con ChatGPT, que empieza a hacer conexiones, y asociaciones, y te cuenta cosas, que parecen todas muy razonables, pero de repente alucina, y te cuenta, le preguntas por el trabajo, de tu nieto Pablo, y te lo cuenta, o de tu bisabuelo, o no sé qué, entonces alucina mucho, con mucha frecuencia, y es difícil pillarle, porque realmente es muy convincente, su forma de hablar, pero lo que está diciendo, lo está diciendo todo, con muchas alucinaciones, bien, vamos a ir un poco más allá, ah, vale, bien, como decía entonces, lo que queremos es que, que se regule todo esto, para que sea para bien, y eso incluye, por ejemplo, por ejemplo, decidir, en qué situaciones, podemos permitir, que invente bastante, y vaya bastante más allá, por ejemplo, si estoy usando el chat GPT, para escribir un, un texto de marketing, pues igual, puedo permitir, que sea creativa, y que invente, y de tal, pero si lo estoy usando, para informar, a los pacientes, en urgencias, igual tengo que tener, mucho más cuidado, con lo que inventa, a partir de los datos, que tiene, entonces todo eso, hay que legislarlo, es necesario, tenemos que poner, diferentes umbrales, de error, diferentes umbrales, de imaginación, en estas máquinas, para, para permitir, que a ver, que funcionen para bien, ¿no? Y luego también, están los malos usos, que no los he mencionado, hasta ahora, pero que evidentemente, están en la cabeza cualquiera, no solo malos usos, de cualquier ciudadano, de cualquier lugar del mundo, que a día de hoy, nos pueden afectar, a todos a través de internet, de manera inmediata, sino malos usos, ya también, pues estamos en un momento, de guerra y demás, o sea que todo eso, también los ejércitos, lo están teniendo, muy en cuenta, ¿vale? Y es muy, bastante fácil, utilizar una herramienta, tipo, ChargPT, para crear, desinformación, para crear, polarización, que también se está usando, etc. Fijaros, este es un ejemplo, de algo que se, podría hacer, son inteligencias artificiales, perdón, imágenes, creadas, por inteligencia artificial, algunas de ellas, y otras son reales, en una base de datos, muy grande, mezcladas, aleatorias, y se les muestra, a usuarios, a voluntarios, reales, como todos nosotros, para que vayan diciendo, en cual confiarían más, de alguna base, de datos muy grande, y van diciendo, porque a esta le doy un 5, a esta un 8, a esta un 1, en función de la confianza, ¿no? Vale, de estas fotos, que tenéis aquí, son, las fotos, más confiables, y las menos confiables, a las que más confianza inspiran, y las que menos, las de arriba son las que más, las de abajo, las que menos, fijaros, las de arriba son todas, fotos fictíficas, es decir, al día de hoy, la inteligencia artificial, ya sabe, puede saber, muy fácilmente, qué imágenes, generan más confianza, a las personas, para venderles cualquier cosa, para engañarles, para tal, se friarían mucho más, de esas niñas de ahí arriba, que de estas fotos, de aquí abajo, ¿por qué no saben, las inteligencias artificiales? Pues porque este experimento, ya se ha hecho, por millones de personas, en internet, entonces, estamos, no somos conscientes, de cómo estamos, todo el día, todos nosotros, entrenando, a todas estas inteligencias artificiales, enseñándoles, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿en qué confiar? Pues en aquella niña de arriba, claro, vale, pues ya sea que le voy a poner, que te cuente la próxima vez, que necesite, involucrarte en algo, porque no te voy a poner, a este señor de aquí, está muy claro, se puede usar, como digo, con malos usos, o con buenas intenciones, esto es un, esto es, este concreto, es un experimento, que se publica, se hace público, podemos conocerlo, podemos prevenirnos, las intenciones son buenas, se está solamente avisando, de lo que puede pasar, pero, la gran mayoría, de las investigaciones, que se están haciendo, ahora mismo, en inteligencia artificial, no las hace un investigador, académico, que luego las publica, sabéis quien las hace, ¿verdad? empresas como Facebook, como Copenhague, que son todas estas empresas, que están jugando, con todos nosotros, a entrenar, a sus inteligencias artificiales, que vayan aprendiendo, por lo cual, tienen toda esa información, que sirve para manipular, a las personas, y esto, también tiene que entrar, en esa legislación, que pedimos, el cómo se utiliza, todo esto, cómo se investiga, con humanos, en internet, porque hasta ahora, los investigadores, académicos, teníamos una regulación, muy clara, de cómo se puede investigar, con humanos, en internet, y no podemos poner a la gente, sin consentimiento informado, etcétera, etcétera, y robarle sus datos, mientras lo están haciendo, es solo un ejemplo, ¿vale? Nosotros trabajamos, todos los días, en el laboratorio, en Deusto, con investigación con humanos, en internet, y lo hacemos, con experimentos pequeños, con poquita gente, porque son voluntarios, a los que pedimos permiso, nos dicen que sí, nos envían sus resultados, podemos tener 100 voluntarios, en un experimento, 200, estas empresas, tienen millones cada día, sin permiso, entonces, imagínanos, están a años luz, de la comunidad académica, años luz, que se dice pronto, no tenemos, pocas veces, se publican cosas de estas, que nos pongan, la realidad, de lo que se puede hacer, este sale, además, se publicó, además, en una revista, muy buena, antes de las. Vale, os echo un poco, panorámica general, si queréis, vamos a entrar un poquito, en el detalle, de cómo aprenden, porque yo sé, que cuesta mucho, hacerse la idea, que la máquina, está aprendiendo, realmente, todos, muchos estaréis pensando, bueno, bien, pero, aprender lo que le habíamos metido, un poco más allá, no es eso, lo que le hemos metido, es un módulo de aprendizaje, es como, imaginaros, este gato, que tenía Zornay, a principios de 1900, ese gato, igual que todos nosotros, tiene un módulo de aprendizaje en la cabeza, y con eso podía aprender, lo mismo que mi gato, mi perro, etcétera. Zornay publicó la ley del efecto 1911, que dice, toda conducta que va seguida, de consecuencias agradables, tenderá a repetirse, es muy sencillo, él metía al gato en la caja, había diferentes soluciones al problema, para poder salir de la caja, en este caso, era tirar de esa palanquita, y dice, una vez que el gato aprende, la primera vez, para dar mucho tiempo, en salir de la caja, a la quinta vez, nada más meterle en la caja, ella tira de la palanquita, y sangre, entonces lo que Zornay va midiendo, es cómo aprender el gato, y esta ley del efecto, de 1911, es que es así, es que a día de hoy, vamos, se sigue manteniendo, toda conducta que va seguida, por una consecuencia agradable, tenderá a repetirse, y esto es, lo que llamamos, aprendizaje por reforzamiento, que es lo que después se estudió, Skinner, con la rata famosa, la caja de Skinner, lo que logramos dar reforzamiento, y demás, que es lo mismo, cómo reforzamos, a esa rata, para que aprenda, lo que queremos hacer, presionar la palanca, o dar tres vueltas a la caja, lo que queramos, ¿cómo lo reforzamos? pues hay una serie de leyes, de reforzamiento, que conviene hacerlo, con reforzamiento intermitente, que tal, que cual, bueno, bastante tarea, de psicología, se estudian los alumnos, los alumnos de primero, ¿vale? Entonces, esto, parecido, es uno de los, de los métodos de aprendizaje, con inteligencia artificial, más comunes, el aprendizaje por reforzamiento, cuando la inteligencia artificial, está dando conductas al azar, o con lo que os he contado, que hacíamos con el programa del MUS, al principio, está dando conductas al azar, porque solo le hemos, programado las reglas del MUS, y nada más, por tanto, apuesta al azar, pero, si gana, se refuerza esa apuesta, se premia, se le da peso, y si pierde, se le quita peso, y ya está, y así va aprendiendo, que es lo que conviene hacer, claro, lo que no nos damos cuenta, es que al día de hoy, somos todos nosotros, los que estamos dentro de esa casa de esquina, dándole a la palanquita, enseñando a la máquina, lo que debería de hacer, para contentarnos, y a su vez, la máquina, nos condiciona también, a nosotros, para que pasemos más tiempo, dándole a la palanquita, ¿no? Busca la forma, de que estemos, nosotros, de condicionarnos, de que pasemos más tiempo, en esa página web, por ejemplo, en el caso del, algoritmo de YouTube, ¿qué hacen? Pues, lo tienen todo super pensado, tienen ahí a los mejores psicólogos, en el equipo, junto a los informáticos, para que digan, bueno, vamos a ver, ¿cómo podemos condicionar a estas personas, para que se queden más tiempo en YouTube? Te empiezan a poner, por ejemplo, empiezan a captar, qué vídeos te están gustando, y a partir de ahí, te van poniendo, vídeos, sobre esos temas, pero cada vez más extremos, cada vez más, sí, más extremos, realmente, para que te quedes más tiempo, incluso te lo ponen, te lo ponen antes de que acabes con el vídeo anterior, ya te están poniendo el siguiente. Vale, y nada, nosotros estamos ahí, dándole al like, entrenando la máquina, que a la vez nos entrena a nosotros, entonces es un círculo vicioso, en el que estamos metidos. ¿Después qué ocurre? Claro, esto lleva muchos años así, no sé si os dais cuenta, llevamos muchos años viviendo así, sin ser conscientes. Entonces, llega un momento, a día de hoy, bueno, hacía unos cuantos años, que luego de esta Asión de la Generalitat iniciales, se presentaban a un concurso de música, y lo ganaban, y lo ganan, o se presentan a un concurso de pintura, y lo ganan, o aparecen inteligencias artificiales, que hoy en día, la verdad es que hacen arte, hacen virgarías, ¿no?, de pintura, fotografía, ficticia, etcétera. Porque a nosotros les hemos entrenado, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, entonces tampoco debería sorprendernos, que somos toda la humanidad, entrenándoles, o sea, no hay, una cosa que creo que debería quedar claro, también, es que científicamente, no ha habido una revolución, en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, es prácticamente lo mismo, en el sistema de Hinton, y en colaboradores, lo que a día de hoy, con millones de datos, de toda la humanidad, está funcionando, y con unas máquinas, que consumen toda la energía, de toda la humanidad, es lo que está funcionando, hoy en día, pero científicamente, es un paso más allá, de lo que hizo Hinton, no es una revolución, perdón, bueno, os traigo algunos ejemplos, que seguro que los conocéis, porque ya llevan tiempo, hubo un momento, en que, mucho antes, de que OpenAI, abriera su inteligencia artificial, a toda la humanidad, para hacer el experimento, que está haciendo ahora, con todos nosotros, mucho antes que eso, hizo Microsoft, ya hace unos años, metió a sus inteligencias artificiales, en Twitter, metió una por lo menos, y claro, duró 24 horas, y lo tuvo que apagar, porque enseguida, empezó insultando a todo el mundo, aprendió de los usuarios, de Twitter, y si todo un usuario, le calientas, y le llamas a normal, pues el otro, te contesta algo peor, y acabó, pues eso, pues, mensajes racistas, nazis, insultos, y apagamos, fuera, en ese caso, era fácil todavía, porque era una inteligencia artificial, que era de Microsoft, que estaba en pruebas, que nadie sabíamos entonces, que estaba en pruebas, y que Microsoft, puedo decir, vamos a borrar esa cuenta, todo fuera, había control, todavía, en el momento actual, empezamos a perder ese control, porque en el momento actual, OpenAI, y otras empresas, han soltado a la bestia, entonces, ya no es tan fácil, como entonces, OpenAI, ya no tiene esa capacidad, de decir, voy a retirar, lo que tengo ya, no va a ser posible, lo único que podemos, a día de hoy, es decir, vamos a pausar, lo que todavía no habéis sacado, a ver, que podamos decidir, un poco entre todos, hasta dónde vamos, y ya digo, en aquel momento, fue posible pararlo, pero hoy en día, ya no es tan fácil parar, y quizás, fuera esta historia, también, Inteligencia Artificial, de Facebook, desarrolló su propio lenguaje, para comunicarse, con otro chatbot, pues suena, eso pasó hace unos años, claro, la gente, en aquel momento, se alarmó mucho, porque nos van a engañar, la gente empieza a ver ahí, como malas intenciones, y como consciencia, hay cosas que, a ver, lo aviso, son pura ciencia ficción, pero es que no es necesario, recurrir a intenciones, para desarrollar un lenguaje, es otra cosa, que tiene que quedar claro, a la Inteligencia Artificial, lo que le programamos, es una meta, una meta que tiene que optimizar, entonces, en este caso, si para conseguir, ese objetivo, que le hemos programado, un paso intermedio, que le va a ayudar a conseguirlo, es, comunicarse, por un lenguaje nuevo, con la otra máquina, con la que tiene que colaborar, pues, inventa el lenguaje, ¿cuál es el problema? ¿me explico? es decir, no hay ninguna mala intención, en me voy a inventar un lenguaje, no, pero para qué voy a estar hablando, con toda la gramática del inglés, con esta máquina, que me entiende, con mucho más fácil, de otra forma, ¿no? Entonces, lo que pasó fue eso, que se comunicaron, de manera muy eficiente, eso fue lo que pasó, es decir, si nos interesa, la parte teórica, decimos, vale, lo que ha pasado, es que se han comunicado, de manera eficiente, ya está, no hay más problema, si nos interesa, la parte del posible riesgo, para los humanos, esto puede volver a pasar, en cosas más serias, y no, hay malas intenciones, por parte de la máquina, eso es una idiotez, pero, la consecuencia, es que los humanos, que estamos en medio, no nos enteramos de nada, y a mí me parece bastante grave, por mucho que la máquina, no tenga consciencia, porque muchas veces, la disculpa, o el argumento, que me expone, ante este tipo de cosas, que suelo contar, mucha gente me dice, va, pero por favor, la consciencia, es ciencia ficción, y le digo, vale, y a mí, ¿qué me importa? Si las máquinas, pueden desarrollar, un lenguaje, u otra forma, de llegar a la meta, que le hemos planteado, y a mí me pilla en medio, y me hace daño, me da exactamente igual, si tiene consciencia, o no tiene, eso es un poco, también, lo que estamos planteando, que da igual, que tengan consciencia, que tengan intenciones, que lo que hay que ver es, si nos pueden hacer daño, y cómo, y a día de hoy, hay bastantes formas, en las que nos pueden hacer daño. Venga, os he contado al principio, como estuvimos jugando, con el juego del Murs, y bueno, eso lo dejamos un poquito parado, realmente, se quedó bastante parada, la inteligencia artificial, durante muchos años, hasta que ahora ha revivido. Pero, es verdad que, por ejemplo, esto creo que fue 2016, es cuando ya, una máquina, consiguió ganar, al mejor humano, en el juego del Go, que es un juego, muy, muy intuitivo, donde siempre se había dicho, que iba a ser imposible, ganar a la humanidad. Y eso fue ya 2016, ha llovido un poquito. Y la cuestión es, que si nos van ganando, en el juego del Go, y aprenden a jugar mejor que nosotros, desde cero, nos van, no voy a decir ganando en ciencia, porque en ciencia colaboramos, pero tú has puesto antes, un ejemplo muy bueno, ¿no? Si van, descubriendo cosas, que nosotros no hemos descubierto, es decir, nos van superando, en este detalle, en este otro, en dominios sueltos, la cuestión es que van aprendiendo mucho, muy bien, y en muchos dominios, ya nos van sobrepasando. Entonces, todavía no es un aprendizaje, una inteligencia general, aunque probablemente, tampoco le falta mucho, pero al ser general, y por general, lo único que entiendo, de momento, es que sea transversal, a muchos dominios, no estoy hablando de conciencia, pero si ya está en muchos, muchos, muchos dominios, el hecho de que todo eso se integre, en una única máquina, no falta mucho, no falta, yo no veo que pueda faltar mucho, para que cualquiera de estas grandes empresas, con muchísimos recursos, además empresas privadas, junten, ya de hecho, ya tenemos, ya tienen máquinas, que hacen muy bien fotografías, que hacen muy bien imágenes, que hacen muy bien texto, que hacen muy bien movimiento de objetos, ya están integrando muchos de estos dominios, entonces inteligencia general, no falta, no falta nada, probablemente sin conciencia de momento, ¿hasta dónde van a seguir? a ver, vamos a pensar de verdad, que cuando lleguen al nivel humano, se van a parar, sin que nadie las pare, o, es decir, ¿hay algún motivo, para que, si ya nos ha pasado en esto, y en esto, y en esto, y en esto, de repente digan, uy, no vamos a aprender más, ahí tenemos que reglamentar nosotros, tenemos que, o sea, tenemos que tomar nosotros el control, y es lo que, se está teniendo, y es lo que mucha gente, es reacia, pero también os digo una cosa, que por ejemplo, uno de los países más reacios, a tomar el control, ha sido siempre Estados Unidos, por eso el capitalismo, deja que las empresas innoven, y deja que siga todo para adelante, sin control, Europa lleva tiempo, legislando, viendo cómo se puede reglamentar esto, no es nada fácil hacerlo, y se le criticaba mucho en el pasado, porque estaban impidiendo la innovación. A día de hoy, el otro día, en Estados Unidos, estuvo Sam Alman, el CEO de Okinaí, y pidió que se pueda reglamentar, que se legisle la inteligencia artificial, y de hecho, un poco la conclusión, de los políticos allí fue, tenemos que hacer algo, y en esta ocasión, Europa nos lleva a la delantera, vamos a ver cómo conseguimos liderar este tema. Eso fue la conclusión, hace tres días, en Estados Unidos. Es verdad que después vino este mismo Sam Alman, y dice de repente, ah, pero claro, Europa me lo está poniendo muy difícil con tantas leyes, y me voy a tener que largar de Europa, si no me bajan un poco el nivel de las leyes. Tío, no puedes pedir en Estados Unidos que te legislen, y en Europa que no. Al final, al final creo que ha reculado, y ha dicho que sí, que está muy contento también en Europa, y que entiende que haya que legislar, y demás. A ver, el problema este, del que tienen las grandes empresas con las leyes, por lo que a mí me han contado, que yo tampoco soy muy de este tema, es que, es algo que tienen una carrera, de la que a ellos mismos les cuesta mucho salir. Es decir, imaginemos que OpenAI se da cuenta, parece que se está dando cuenta, por lo que dijo el otro día en Estados Unidos, se dan cuenta de que, podemos acabar haciendo mucho daño a la humanidad. No lo digo yo, lo dice el CEO de OpenAI. Y esto tenemos que conseguir controlarlo. Se dan cuenta de eso, pero a la vez tienen a Google, prezándole los talones, tienen al otro, tienen al otro. Claro, están metidos en esa carrera, que o les para la sociedad, o ellos solos no van a poder parar. Y yo creo que se están dando cuenta de eso. Y de ahí las contradicciones de, ahora regúlame, ahora no me regules, ahora me voy de Europa. Entonces, yo creo que Europa lo está haciendo muy bien, le están un poco invitando, hace ya tiempo, Canadá, Australia, India, ahora viene Estados Unidos también, que quiere liderar. Y China, por supuesto, que también era la disculpa típica, ¿no? Es que entonces China nos va a adelantar. No, China no va a dejar a la bestia sin control, dominando a sus ciudadanos. China es la primera interesada, y la que ya ha empezado hace un tiempo a regular todo esto. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Otro de los problemas, que es inherente a lo que os contaba al principio, es que tenemos una caja negra, que nadie sabe bien lo que hay dentro. Cuando a los psicólogos nos criticaban hace mucho, que, claro, como no podemos abrir la mente y cortarla, a ver de qué está hecha, claro, nos dedicamos a hacer experimentos, en los que tenemos un estímulo, una respuesta, y entonces inferimos lo que hay en la caja, porque no lo vemos, ¿verdad? Que es la mente. Claro, entonces empezamos a hacer simulación por ordenador, y ahora, y los informáticos empiezan a hacer inteligencia artificial, y ahora tenemos una inteligencia artificial, que es todavía más caja negra que la mente humana, que entran estímulos, salen respuestas, alguien puede saber qué tipo de programación había al principio, y qué intereses y qué metas se le pusieron al principio, y eso es privado, porque en general no nos lo cuentan, pero todo lo que ha ido poniendo en medio, ni siquiera el que no ha construido lo sabe ya, dónde está la máquina a día de hoy. Es decir, tenemos aquí dos cosas, una, qué intereses se han puesto, qué metas se le han programado a esa máquina, y eso es lo que se está pidiendo, que debe ser transparente, no puede estar opaco, cuál es la meta de esa máquina, y luego ya, o sea, eso sí lo sabe, quien lo ha programado, lógicamente, pero luego ya, ¿y cómo va llegando la máquina a esa meta? No lo sabemos, lo vamos descubriendo a posterior, y cuando por ejemplo se descubre que YouTube está fomentando la pornografía, en los niños, y en las adolescentes, claro, eso lo hace el algoritmo solito, a lo mejor, a lo mejor se lo ha programado, a lo mejor no, pero en muchos casos no se ha programado, pero si tú ves que fomentando pornografía, consigues más visitas y más tiempo del usuario en la web, y tú eres una máquina, y queda todo igual, pues hala, a fomentarla por una máquina, entonces eso pasa, a veces está programado, pero otras muchas veces es esa caja negra, que tenemos que conseguir que se le cible, para que sea lo más transparente posible, aún sabiendo que técnicamente no va a ser posible abrirla del todo, como esa caja negra no es posible abrirla del todo, pues nosotros lo que hemos propuesto también es hacer experimentos con esas cajas negras, experimentos como los que haríamos con personas, para ver lo que hay en su mente, entonces bueno, esto es un ejemplo de un trabajo que hicimos con un algoritmo, que es el Infojobs, esto viene de unos rumores que había de que Infojobs estaba discriminando a las mujeres, el algoritmo de Infojobs discriminaba a las mujeres, y lo que se decía era que no solo nos discriminaba, a la hora de hacernos una oferta de trabajo, o incluso de una entrevista de trabajo, sino incluso, sabéis que hay una fase previa, que es cuando el algoritmo te envía las ofertas de trabajo que se ajustan a tu perfil, entonces el rumor era que incluso ya desde esa primera fase, en la que te envían las ofertas de trabajo, estaba ya sesgado, y enviaba mejores ofertas a los hombres que a las mujeres, y nosotros dijimos, a ver, Infojobs, no nos va a abrir la caja negra de su algoritmo, pero quizás sí podemos hacer un experimento como lo haríamos con una persona que sospechamos que está haciendo eso. Entonces, bueno, empezamos a mandarle currículums de hombres y mujeres ficticios, en los que controlábamos muy bien un montón de variables, pues la edad, la nacionalidad, el lugar de residencia, un montón de cosas, el currículum, todo, y lo que vimos con esos currículums falsos, con ese, o sea, eran currículums idénticos de hombres y mujeres, que enviábamos todo con datos ficticios, y en este caso concreto, tengo que decir que no encontramos que hubiera discriminación en las ofertas que nos llegaban a los currículums de hombres y los de mujeres, o sea que ahí por lo menos lo que pudimos decir es que ese rumor por lo que nosotros habíamos investigado no era cierto. Pero sí creo que es importante un poco concienciar a la sociedad, a las empresas que utilizan inteligencia artificial cada vez para más cosas, que tiene que haber agencias, observatorios, etcétera, que investiguen todo esto, que aunque no me den el interior de la caja negra, aunque no me digan si ese algoritmo realmente está sesgado hacia los hombres, o cómo está, yo puedo tener acceso, puedo buscarme trampas, experimentos, para poder saber lo que hay dentro de la caja. Y con esa idea también hemos trabajado en nuestro laboratorio, en el tema de la manipulación, que también se habla mucho de los algoritmos. La idea es que manipulan mucho nuestro comportamiento y, bueno, como os he estado comentando aquí, los sesgos cognitivos, los sesgos cognitivos, como he comentado, son errores que cometemos todas las personas, ¿no? Y que sabiendo cuáles son, porque son errores sistemáticos que cometemos todos, pues es fácil aprovecharse de esos sesgos, si tú tienes, si yo soy una máquina que quiero venderos algo y sé de qué pie cogeáis, pues lo tengo mucho más fácil. Entonces, se están aprovechando de nuestros sesgos cognitivos, se están utilizando psicología de la persuasión, emociones, personalidad, ¿quién tienen? Estas empresas tienen a muy buenos psicólogos y muy bien contratados para manipular a la sociedad. Y, de hecho, se está hablando de la economía de la atención, de lo que vale ahora oro en este momento no es tanto el petróleo, es la atención de las personas, las empresas que más ganan son las que venden la atención de la humanidad, ¿no? que no sé, o sea, no podemos entrar en el detalle, pero esto nos lleva a, bueno, a toda esta manipulación que os decía, pues como el algoritmo no solo del YouTube, el de cualquier empresa grande, pues va a estar manipulándonos, nos lleva también sobre todo a la protección, la necesidad de protección sobre todo de la infancia, es un tema en el que podemos entrar, porque igual nosotros, pues no sé, nos podemos defender más o menos, pero a los niños nos tenemos que defender, cuando tanta gente dice, ah, este niño no tiene nada de control de voluntad, porque de control de impulsos, porque ahí está todavía con la maquinita, pero tienes que saber que está jugando contra una maquinita que tiene una capacidad muy grande de aprender de lo que le gusta a ese niño, y que está jugando una partida que el niño no puede ganar, o sea, o le ayudas o no va a ganar, porque la máquina está jugando contra él y está jugando muy bien, y está jugando contra millones de niños en el mundo, lo sabe, él sabe cómo jugar. Y entonces aquí vienen muchas críticas de gente que los que decimos esto nos dicen, no, pero claro, no te pases, porque es que entonces le estáis dando alas precisamente a los dueños de estas empresas, porque así van a vender mejor, porque al final son empresas de marketing, que luego venden esto a los anunciantes para que le pongan el anuncio al niño, ¿no? Y al final, entonces ahí esa gente como que no se lo cree, ¿no? Mira, no han demostrado nunca que tengan esa capacidad de manipulación. Entonces, bueno, nos pusimos a hacer un experimento directamente en el laboratorio. En este experimento que hicimos nosotros, el algoritmo en realidad no existía, era ficticio, pero tú a la gente a través de una pantalla le dices, esto es lo que recomienda el algoritmo y por qué van a saber que no era inteligencia artificial, estaba programado de antemano, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos era, bueno, hay varios experimentos, son cuatro experimentos, dos en contexto político y dos en contexto de cita romántica, no tienen nada de ver una cosa con la otra. Lo que nosotros hicimos era para demostrar que los algoritmos de inteligencia artificial sí pueden influir en las decisiones de las personas. En este caso, lo que hacíamos era, ¿sabéis cómo los algoritmos estos de recomendación que te recomiendan que leas tal libro o que leas tal película, ¿verdad? Que todos los usamos y además nos recomiendan muy bien porque nos conocen muy bien. Bien, pues en este caso, en los primeros experimentos que eran de política, presentábamos una serie de fotos de candidatos ficticios de políticos de otro país, decíamos, pero era todo ficticio, era una base de datos de fotografías. Decíamos que eran políticos de otro país y te vamos a mostrar montones y el algoritmo te dirá, lo veis aquí, cuando salga un candidato que sea recomendado o compatible contigo por tus ideas políticas, los echantes, unos cuestionarios y tal, pues los más compatibles te los vamos a recomendar. Te los va a recomendar el algoritmo. Aquí estáis viendo dos fotos porque en realidad eran dos grupos de personas que veían las mismas, yo que sé, 500 fotos, pero cuando un algoritmo, cuando un candidato salía recomendado en un grupo, en el otro salía sin recomendar. El mismo candidato. Y había hombres, mujeres, viejos, jóvenes, había de todo. ¿El resultado cuál era? Cuando al final les pedíamos que votaran, pues votaban después de haber visto todas esas fotos, les poníamos para que, les volvíamos a poner para que votaran al que quisieran y votaban al que había sido recomendado por el algoritmo. Sin más. Cosa que nos pareció bastante impresionante y bastante triste. Ya sé que manipulábamos solamente la imagen, pero la imagen es uno de los aspectos que cuenta mucho a nivel político. Entonces, imaginaros ya lo que puede hacer un algoritmo que de verdad conozca cómo piensas porque está leyendo tus e-mails, tus whatsapps, tus... todo, ¿no? Pues puede recomendarte bastante bien a quién debes votar. Y probablemente vas a caer como caían los voluntarios de nuestro experimento. Luego intentamos lo mismo en el contexto de citas románticas. Hicimos una aplicación tipo Tinder para buscar pareja. Les preguntábamos al primero a ver cuál sería su pareja ideal, si sería hombre o mujer y con lo que nos dijeran era lo que les íbamos a mostrar, ¿no? Entonces aquí lo del cartelito de compatible 90 con 100 no nos funcionó tan bien. La gente en política se dejaba aconsejar pero en citas románticas decían como que no. O sea, eso lo elijo yo. Y dijimos, vale, pero todas estas empresas estamos diciendo que manipulan nuestros sesgos cognitivos. Es decir, no tienen solo la estrategia de la recomendación directa 90% compatible. No, los conocen bastante mejor. Conocen los sesgos, los errores que las personas cometemos. Que son muchos, ¿eh? Son muchos y son sistemáticos y son comunes a todos nosotros. Y dijimos, bueno, vamos a ver si aprovechándonos de alguno de estos sesgos podemos hacer que la gente le pida la cita a este o a esta, teníamos también una foto de una chica de la misma manera. Entonces, ¿de qué sesgo nos podemos aprovechar? Pues el primero que se nos ocurrió funcionó. Hay un sesgo que es el sesgo de familiaridad que consiste en que la gente que nos es familiar nos cae mejor y estamos más a gusto con ellos que con la gente que nos suena totalmente a nuevo. Esto viene de un contexto evolutivo muy antiguo. La humanidad por lo general pues ha estado segura y a gusto con su tribu, con su gente, con los suyos y normalmente el que parecía un poco extraño, un poco diferente, un poco no le conozco, pues por si acaso cuidado que a ver quién es, a ver si me va a hacer daño. Entonces viene de ahí pero esa tendencia que tenemos inconsciente de fiarnos más de la gente que ya conocemos, que nos suena porque incluso a día de hoy incluso una cara que nos suena de la televisión ya hace que nos fiemos un poco más solo porque nos suena pues vamos a aprovecharnos de eso. ¿Cómo lo hicimos? Pues muy fácil. De la primera tanda esa de 500 fotos que les metíamos había una persona que se repetía varias veces y los demás aparecían todo el rato fotos distintas y había uno que se repetía. Cuando al final le poníamos 10-20 fotos a ver a quién le pediría una cita bien creéis que se la pedía pues al que le sonaba directos como moscas es decir es muy fácil explotar esos sesgos y en este segundo caso no le decíamos es un algoritmo sino el algoritmo está buscando a ver quién te conviene pero mientras tanto ya habías pedido cita al que te habíamos mostrado un montón de veces. Es decir esto se puede hacer muy fácil a través de internet lo hemos hecho nosotros con pocos recursos y con 100 sujetos o sea que estas empresas que nos conocen pues imaginamos. Entonces la cuestión es que los experimentos de psicología los están haciendo ellos están a años pero vamos a hacer nosotros para una cosita que publicamos ellos tienen cientos y realmente están influyéndonos en todos los niveles en lo que leemos lo que publicamos se están haciendo fijaros en ese experimento de ahí con 61 millones de personas es uno de los pocos que ha salido publicado de las cosas que se han hecho en Facebook por ejemplo pero es que se fue sobre una votación en Estados Unidos 61 millones de personas a los que animaron a ir a votar no nos cuentan el otro experimento que probablemente hicieron en el que dijeron a quien debían votar en este solo les animaron a ir a votar y todo así hay bastante y ese es de los pocos que se han publicado nos animan también a los investigadores que se supone se lo pone en teoría que estamos más libres de sesgos y demás pero es que nos dicen también estos algoritmos lo que debemos leer porque nos llegan emails de eh ha salido esto léetelo y acabas leyendo muchas veces cosas que te mandan por tanto están influyendo en mi investigación y están influyendo en mi docencia y todo esto al final cuando luego yo publico que he hecho este experimento pues acaba incluyendo también pues supongo que hasta cierto punto en los medios o sea al final es una bola cómo va influyendo todo esto ¿no? y bueno vamos a ir terminando con el tema de la consciencia que ya os he dicho desde el principio que no a ver qué es lo que menos debería preocuparnos ¿no? pero me gusta mucho este ejemplo que pone Bostrom en un libro que tiene que la verdad que es un tocho pero que pone un poco los pelos de punta él pone un ejemplo muy tonto dice imaginaros que vamos a hacer una inteligencia artificial en una en una fábrica que se dedique a hacer clips su objetivo es optimizar las ventas de clips optimizar la construcción y venta de clips fijaros que objetivo más tonto y más inocuo que no va a hacer daño a nadie pero claro si para optimizar descubre que al lado hay una empresa que por día Amazon y Amazon puede descubrir que la empresa de al lado pues no va muy bien no vende mucho y tal oye pues la compro es que una de las cosas por cierto se me ha olvidado decirlo una de las cosas que no había que hacer para garantizar la seguridad de todo esto era no dar acceso a internet a estos chismes pero lo primero que han hecho estas empresas es darles acceso a internet entonces ese punto ya lo hemos pasado entonces pues me compro la empresa de al lado vale me compro la empresa de al lado dentro de unos meses me he comprado todo virgado dentro de cuando viró se me queda pequeño pues no sé igual voy a la bolsa porque tengo acceso a internet y si no tengo claves de bolsa pues no pasa ya tomen sería algún humano para tener sus claves ¿no? es decir poneros a escalar el problema con una inteligencia artificial que no tiene conciencia que nos da exactamente igual a mí cuando cuando me lo ponen al final me parece un poco disculpa cuando me dicen no pero la conciencia es ciencia ficción yo vale a mí que a los filósofos les preocupe o que a mí en el laboratorio a nivel académico me preocupe si hay conciencia o no vale pero a nivel social nos tiene que preocupar si hay peligro o no y lo hay aunque solo estemos haciendo clips y la verdad es que a día de hoy también hay que decir estamos pidiendo legislación pero es que además la inteligencia artificial a día de hoy puede hacer cualquiera en el garaje de casa en el despacho de la universidad me da igual no es tan fácil legislar esto como legislar la energía atómica la bomba atómica otras cosas que se han legislado pero bueno pero hay que hacerlo porque el peligro está ahí igual lo que hay que intentar es que no lo pueda hacer cualquiera que haya que tener licencias especiales para poder hacerlo yo que sé no se ponga que hacerlo pero hay que tener este cuidado esta es una carta abierta tú me preguntabas al principio por la carta esta es la de 2016 que lo dije yo en uno de los primeros nautas que estuve aquí estos avisos mucho de lo que os he contado ya estaba ahora lo sabemos todos ya de mucho más a lo bruto pero mucho estaba ya ahí esta es la que hemos firmado hace cuatro días bueno parece yo para mí la parte buena en este momento es que parece que el mundo ya se está dando cuenta que la inteligencia artificial aún siendo algo fantástico que nos puede llevar a lo mejor que puede dar la humanidad necesitamos encausarla bien porque es que si no nos va a llevar al desastre entonces necesitamos la situación puede que me digáis como me decían entonces yo creo que ahora cada vez menos pero entonces se decía mucho que uy falta mucho tiempo estás hablando de inteligencia estás hablando de ciencia ficción sí pero es que en ese tiempo nos tenemos que ir poniendo de acuerdo y va a ser difícil y va a llevar tiempo y a día de hoy además estamos viendo que ya nos falta tanto que realmente nos está ya haciendo daño cuando lo dejamos ¿me inventamos un botón de apagado? pues ahora mismo acabo ya creo que más que un botón de apagado que además me parece que va a ser imposible ya a día de hoy esto lo pedía yo en 2016 ahora ya no me parece que va a ser muy difícil lo que necesitamos es regularlo bien desde o sea yo me veo que estamos en ese momento histórico que podemos tirar por el camino bueno y puede florecer la humanidad como nunca o podemos tirar por el camino malo si no tenemos cuidado entonces lo que lo que pido que hagamos es tirar por el camino bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos